hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo lotus bueno según el federico gastaldi director del equipo director técnico del equipo renault marca diciembre como mes para que termine para que terminen el acuerdo con la francesa renault para que lo tú termine con la con un acuerdo con renault marcan dice diciembre como mes y y no dan nada por hecho por parte de renault para que pueda comprar el equipo lotus dice que incluso aún no se sabe si si lotus va a usar motor reno el próximo año y además todos sabemos que en cuanto a los pilotos pastor maldonado seguirá el próximo año pero romain cristian se va del equipo lotus y ha fichado por el equipo jas y todavía no tienen un sustituto para el piloto francés que deja reno o sea que deja lotus después de estar cuatro años en el equipo en el equipo inglés así que deseo mucha suerte para que todo resulte bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós que me fuera chau